La comunidad de Baleares continúa en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora y que remitirán a lo largo de la tarde, un aviso que afecta a todas las islas. Ayer se llegaron a acumular más de 200 litros por metro cuadrado en la localidad menorquina de Esmercadal, que desbordó por completo el torrente de la localidad, arrastrando decenas de vehículos e inundando casas y garajes. Además, las lluvias dejaron intransitables ocho tramos de carretera en Menorca, donde se ha situado el epicentro de la tormenta, aunque en numerosos puntos del archipiélago cayeron en torno a 100 litros por metro cuadrado. El sistema de emergencias gestionó este jueves más de 130 incidencias, sobre todo en Menorca, aunque la mayoría de las actuaciones han sido para retirar coches bloqueados y ayudar a personas mayores cuyos municipios se han inundado en la zona de Esplans, entre las localidades menorquinas de Esmercadal y a la York, un helicóptero de la Guardia Civil rescató a 16 personas, siete de ellas menores y varias mascotas, que habían buscado refugio en los tejados de cuatro casas tras inundarse sus viviendas. La previsión es que la dana comience a debilitarse a lo largo de la jornada de hoy y se desplace hacia el Mediterráneo Central.